Las operaciones de recolección de residuos inician en planta. Conductores y operarios ingresan a las instalaciones, se dirigen a vestidores y se colocan los uniformes correspondientes. Para el caso de los conductores, casco, orejeras, lentes, respirador 3M con cartuchos, zapato de seguridad, chaleco y para el caso de los operarios, mamelujo blanco de cuerpo entero, botas de GB punta 0, guantes anticorte Golden Grab 2, guantes anticorte Superflex, casco, lentes de seguridad y respirador 3M con cartuchos. Una vez que se encuentran listos con sus EPPs, el conductor se dirige a la unidad designada para el servicio y realiza el checklist correspondiente. Posterior a ello, el conductor se dirige hacia los operarios y una vez culminada la charla de 5 minutos, suben a la unidad y están listos para el servicio de recolección. Al llegar al establecimiento, el conductor estaciona el vehículo de retroceso y con ayuda y guía de los operarios. Una vez estacionada correctamente la unidad, los operarios abren el furgón e inician la carga y pesaje de residuos, aplicando el método correcto, tomar las bolsas del moño y cajas de punzo cortantes por las orejas. De la misma manera, continúan con su recorrido por todos los establecimientos que se les designó en su programación.